Este año Los Realejos va a abrir las puertas de la Navidad con 185 actividades que se han programado desde las diferentes concejalías desde el área de fiestas, desde el área de cultura, comercio, deportes, participación ciudadana bienestar social, infancia y medio ambiente un programa amplísimo en el que queremos que la Navidad y todas estas actividades lleguen a todos y cada uno de los rincones del municipio este programa que se repartirá por los seis distritos del municipio de Los Realejos y que sin duda van a ser lo que queremos que es un punto de encuentro para todos en general para las familias y con un especial protagonismo para los más pequeñitos para los niños y para las niñas hay que destacar también que este año desde las diferentes áreas se ha hecho un esfuerzo importante por potenciar también la actividad en las zonas comerciales abiertas de Los Realejos como bien saben nuestro municipio pues dispone de la zona comercial abierta del Toscal Longuera donde nos encontramos en este momento la zona comercial abierta de San Agustín, del Ralejo Alto, de La Cruzanta y de Ico del Alto que Los Realejos sea un municipio interesante para poder acercarse en esta fecha hacer las compras y paralelamente ofertar un amplio programa de acciones y de actividades en las que podamos pues también divertirnos, pasar un buen rato en familia y por qué no también acercarnos a nuestros restaurantes y bares con esa oferta gastronómica que prepararán también para estas fiestas como digo un programa en el que batimos récord de actividades en el que han trabajado muchísimas áreas yo no quiero olvidarme desde luego de ninguna pero en el que se ha hecho un esfuerzo importante coordinado desde el área de cultura, el área de fiestas y también desde el área de seguridad digamos que hablando por áreas, en la cultura el teatro va a estar presente para adultos y teatro infantil donde podremos disfrutar de Atrapasueños, Persson de Viviana Monge Circo de los Insectos, Blancanieves, Zonajero de Polichinela, Tarzán, Las Vengueras de Eurípides entre otras, también tendremos la presentación del libro de Manolo García de La Chica de Adentro, así como el encuentro coral Pedro Fuentes López un acto que normalmente se ve envuelto dentro de las festividades de mayo pero que este año se traslada a fechas más cercanas a la Navidad y a Santa Cecilia que lo acabamos de celebrar este acto será en la parroquia de Santiago Apóstol para disfrutar de música sacra con los coros que acompañarán este homenaje anual concierto también del grupo vocal Cantares de Guayax Santa con Bailando la Navidad del Chirato, de Tigaray con el Ciclo de Brindar o el Concierto de Cantadores espectáculo de danza de la Escuela de Música y Danza los tradicionales conciertos de Navidad de nuestras bandas de la Sociedad Musical Filarmónica de los Realejos y de la Agrupación Musical Cruzanta o la cultura más cerca de los barrios con narradores y fogaleras de historias concierto de impiano y cuarteto de flauta desde participación ciudadana mayores y mujeres e igualdad talleres de Navidad tanto para familias como para mayores y talleres de Navidad para mujeres en diferentes asociaciones presentación también del calendario de rostros con fuerzas 2023 o así como el encuentro de villancicos de agrupaciones de mayores si nos vamos al deporte tiene dos citas importantes para la actividad deportiva navideña por un lado la gala del deporte con el reconocimiento al pasado y al presente y al futuro del deporte realejero y por otro lado con la San Silvestre realejera que hace terminar a los más deportistas el año corriendo para luego seguir nuevamente el calendario deportivo de los Realejos con sus diferentes pruebas desde juventud nos acercan nuevamente a los Realejos por la solidaridad con la entrega de las añepas solidarias y con la rotulación de un nuevo espacio la plaza trasera del ayuntamiento con el nombre de la plaza de la solidaridad y también celebrarán el festival juvenil los Realejos Urban Fest desde Comercio pues estrena la programación navideña con la noche mágica el 3 de diciembre donde la zona comercial abierta de Realejo Alto vuelve a recibir con total normalidad este evento para fomentar las compras navideñas en general poner en valor los comercios con corazón realizando diferentes actividades en las zonas comerciales abiertas del municipio como son la de Ico del Alto, la Cruz Santa, Realejo Alto, San Agustín y esta en la que estamos, el Toscan Longuera los divinos pasearán por las calles entre el 14 y el 24 de diciembre con las parondas de Mavire, Los Viñedos, Huanchico-Laltero, Ramblas de Castro, Toscan Longuera y Guadalupe también del 26 al 5 de enero actuaciones de la Big Bang la circonecta del payaso Totó, Pentafonías Brasquint en general programación para la dinamización comercial de las zonas abiertas del municipio y promocionar los comercios con corazón de los Realejos desde Bienestar Social la campaña digamos que apadrina está con ilusión la Navidad una campaña que nace desde el año 2012 y que invita a muchos padrinos y madrinas a que ayuden a su majestad de los Reyes Magos a llegar a todos los hogares de los Realejos también se realizarán visitas de los personajes dignes en distintas plazas de los barrios del municipio con la realización de ludotecas entre el 21 y el 5 de enero con distintos emplazamientos desde Turismos terminamos ya con el Festival Aldabas ahora el 3 de diciembre en la Hacienda Alterrero haciendo conocer un poco más el patrimonio de nuestro municipio para irnos también el 17 de diciembre al Birralejo Edición Navidad donde se darán cita la cerveza, la gastronomía y la música de las manos de Christmas Rock y desde fiestas se inicia la andadura pues este próximo viernes con un acto sencillo pero muy emotivo del encendido del alumbrado en nuestro municipio con más de 700, cerca de 800 elementos que se han colocado en esta ocasión dos exposiciones nos acompañarán en estas fiestas una dedicada al mundo del juguete y otra a las jotas y los pergaminos de Cecilio de Juana la primera en la Casa de la Cultura y la segunda en el Espacio Cultural La Ferretería así también nos acompañarán durante todo este tiempo en el Hall del Ayuntamiento el nacimiento elaborado por José María Mesa parques infantiles en diversas plazas la séptima edición del Belén Viviente de Ico del Alto Activo la entrega de premios de los diferentes concursos de Belénes, de postales de Navidad y de escaparates las diferentes misas de Nochebuena y Navidad hasta llegar a la nueva edición del Belén Viviente de Tigayga que ya lleva casi medio siglo entre nosotros en nuestro querido núcleo de Tigayga que se transforma en un verdadero portal en el tiempo y comenzamos con las visitas del embajador que recorrerán 25 puntos de nuestro municipio para recoger todas las cartas de los más pequeños y por supuesto también de los adultos que están preparando para sus majestades los Reyes Magos de Oriente en los Realejos también partimos el año un poquito antes con esa edición del fin de año infantil que se celebra el 30 de diciembre donde el maestro de ceremonia Juan Carlos Toste nos irá indicando la llegada de las 6 de la tarde cuando será el momento de partir ese peculiar año infantil en el municipio de los Realejos y llegando a uno de los momentos importantes de estas fiestas después del nacimiento del niño Jesús recibiremos a sus majestades que habrán llegado como de costumbre por las cumbres de Ico del Alto por la corona para la cabalgata de Reyes les haremos el recibimiento y la entrega de las llaves del municipio en la plaza de San Cayetano de la Montaña para luego partir en coches hacia la Cruz Santa donde se hará un recorrido y luego la comitiva se incorporará a la cabalgata que parte desde la calle Reyes Católicos en Realejo Alto pasando por San Agustín, Realejo Bajo y terminando con la adoración a los Reyes Magos del niño Jesús a su llegada a la plaza de Tigayga no dejen visitar los diferentes rincones de la aniversidad como el Belén Playmóvil en la Cruz Santa el Principito señalando con su telescopio la corona por donde llegan los Reyes Magos a los Realejos el Belén por fuera de la biblioteca municipal Viera y Clavijo los camellos de su majestad en el puente de San Agustín junto con otros elementos instalados en otras zonas del municipio y sobre todo pues darles ese mensaje de ilusionarse nuevamente con esta Navidad en el municipio de Los Realejos Hay una iniciativa que aparece en la contraportada de este programa de fiestas que es Ampadrina una ilusión una iniciativa que nace en Los Realejos que va por su undécima edición que incluso ha sido referenciada en otros municipios de la isla de Tenerife y que a mí sí me gustaría aprovechar esta ocasión que nos están viendo a través de y escuchando a través de todos estos medios de comunicación para invitarles a apadrinar o amadrinar la ilusión de un niño o de una niña en esta Navidad hemos hecho felices a muchos niños y a muchas niñas durante todos estos años y la intención de este ayuntamiento en colaboración con tantas personas entidades y empresas muy generosas han hecho que esa ilusión concreta de muchos niños y muchas niñas de Los Realejos se vea reflejada esa noche del 5 de enero y esa mañana del 6 de enero yo aprovecho la ocasión pues para recordarles que hay un teléfono a disposición que lo pueden encontrar en este programa y en los medios en los que hemos comentado para que hasta el día 16 del próximo mes de diciembre todas aquellas personas que quieran hacer un apadrinamiento pues lo puedan hacer